¡Gracias! 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 ¡Ya sale con la pelota, mira onda! ¡Al piso! ¡Para recuperar esa pelota! ¡Estamos en 15 minutos de este primer tiempo! A ver, carro va, el jugador. El que va al piso y gana es. Prefiere seguir él. Comina el refuerto de campo. A marcar va el rechazo. El refuerto de campo de juego. Lo pega al arco. Era buena la idea. Recortó, debió con pie abierto. Buscando el palo izquierdo. Ya lo tenía todo controlado. Rato de arco. Yo no le piso la bien. Recortó, debió con pie abierto. Rato de arco. Y yo no le piso la bien. Rato de arco. 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 Señoras y señores, el partido está para ahora cero a cero. ¡Bravo y gana! Había un octay, me parece que había poseedor adelantado, y la octay carca después de línea al tiro libre. Sebastián, Marcino, cuando se cumpla el tiempo, dos más. Gracias, Roberto, por favor. Está adelantado lo que marca línea, y está adelantado de jornada. Será tiro libre, lo vencido. ¡Bravo y gana! Señoras y señores, final del primer tiempo, final de la primera parte. Pasó el primer tiempo. Imagino yo, un segundo. Empezamos a compartir con todos ustedes ya los seguidos 45 minutos. La locura de control y la debita. Porque la verdad, el chico es tuba, el sentimiento. ¡Aquí va a ser el jugador Calarri! ¡Se va a ir! ¡Va a dominante la pelota! ¡Que va a estar con la cámara! ¡Estaba tomando la pelota para la pelota! ¡Saca el centro! Señoras y señores la tiene el arquero ¡Ya sale con la pelota Miranda! ¡Amarcarlo va! ¡Va a dominante la pelota! ¡Va a la mitad del campo de juego! 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 A marcarlo y va Ya la tiene de costado Con la brucha Offside Está marcando en línea Señores, hay tiro libre Colasón Ahora le va a poner los dos nueve En el área Va dominando la pilota A marcar y va Sin falta Ya se viene con la pelota Ahora por este sector Y acá está perfectamente Habilitado Gool 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 Ya sale con la pelota Miranda Señoras y señores Final del encuentro Final del partido Un placer que tengan ustedes Muy pero muy buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!